Música Cuando me miras así Entre el humo que hay aquí Vas a tus labios de beber Y tu cerveza quiero ser Y eso que alcanzo a mirar Que juega con tu jeans azul Quisiera ver la otra mitad Del tatuaje que traes tú Eso me da una idea Vámonos de este bar Manejando hasta el campo Fuera de la ciudad Quisiera verte Bajo la luna Tenerte cerca Sentir toda tu piel Quiero besarte En un campo con flores De la cabeza hasta los pies Conozco muy bien un lugar En donde yo solía montar Será perfecto ya verás Eso lo prometo yo Y las estrellas vas a ver En esta noche para ti Lo único que yo quiero admirar Es a ti estando ahí Yo sé que hay varios tipos Que quiere contigo estar Pero ninguno te ofrece lo que yo te puedo dar Quisiera verte bajo la luna Tenerte cerca Tenerte cerca Sentir toda tu piel Quiero besarte En un campo con flores En la cabeza hasta los pies Y una sorpresa Una sorpresa que tendrás ahí Son dos palabras que quiero decir Me gusta verte bajo la luna Tenerte cerca Sentir toda tu piel Quiero besarte En un campo con flores De la cabeza hasta los pies Hoy es que ya me tienes a tus pies No, 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 no